Glorificado y exaltado es el nombre de nuestro Mesías Yeshua, que dio su vida por ti y por mí. Imagínate, Él dio su vida para que tú hoy tengas vida y tengas vida en abundancia. Él dio su vida para que tú hoy veas en tu familia, en todas las áreas de la vida tuya, veas la manifestación de su amor incondicional. Porque así es, su amor es incondicional, no tiene medida, es ilimitado, su amor es eterno, fue capaz de ir, dar su propia vida, derramar su sangre por ti y por mí. Eso se llama amor. En San Juan capítulo 3, verso 16, dice, Porque de tan grande manera te amó a ti y también a mí, Yahweh, nuestro Elohim, que dio a Yeshua, a Yeshua HaMashiach, para que tú creyendo en Él no te pierdas, más tengas en Él, en Yeshua, salvación, perdón de pecados y vida eterna. En esta hora, en esta hora, deja que el perfecto amor del Señor invada tu casa, tu corazón, tu vida. Deja que su presencia, deja que la presencia del Espíritu Santo traiga a la vida tuya un sobrenatural renuevo.